La placa y el arma sobre mi escritorio, Gibson. ¡Ahora! ¿De qué está hablando, jefe? Pero no puedes separarnos ahora. Haz lo que te digo. O terminarás dirigiendo el tráfico por el resto de tu asquerosa carrera. Oh, con un demonio, Wilbur. No hagas esto. ¡El arma! No, no, Susan. ¡Entrégamela ahora mismo! Y prometo cuidarla y enviarla a una armería en el campo hasta que regreses. Ha sido demasiado lejos, Gibson. Estás demasiado involucrado en el caso. Ni yo mismo puedo salvarte ahora. El gobernador sabía que los traficantes estarían allí. ¡Era la maldita boda de su maldita hija! ¡Así lo hacen en la maldita Italia! Ya sal de mi vista, hijo. No entenderías nunca cuánto me has decepcionado. Oh, jefe. Glover, aquí afuera te espera tu nuevo compañero. ¿De qué está hablando? No necesito otro compañero. Si lo que Gibson dice es verdad, ¡lo necesitarás! Glover, te presento a Douglas, tu nuevo compañero. ¿Es un honor, señor? Es un maldito honor. Jefe. ¿Qué haces todavía aquí? ¡Ya lárgate! No puedo, jefe. ¿Douglas? Sí, señor. Sí, señor. ¡Ya! No puedo, 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 no puedo